¡Gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traemos otro debate, porque casi no ha habido debates aquí. Ahora sobre el segundo capítulo de Game of Thrones, que fue un capítulo bastante interesante. Y como siempre, estos debates son con mi Coffee Time, Michael Hoffman. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí emocionado por el capítulo todavía. Bastante bueno que estuvo. ¿Cómo lo viste? Sí. Pues me gustó bastante. De hecho, tiene ahí sus sentimientos de, no sé, melancolía, de misticismo, de todo. Me encantó el maldito capítulo. Ese es el punto. Un gran capítulo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo del capítulo. Y obviamente después, ¿sobre qué esperamos del capítulo 3? De nuestras esperanzas, quién vivirá, quién morirá, cómo se irá más o menos haciendo. Pero bueno, vamos a empezar con, pues con lo malo. ¿Qué cosas malas le llegaste a ver al episodio? Ok. La verdad creo que este episodio tiene cosas así, un par de cositas y ya es como, como dicen en inglés, nitpicking. Ya de, de literalmente estar viendo con una lupa. Sí, ya fijarse mucho. Sí, no es nada que rompa en sí el episodio ni nada, pero por ejemplo, el chiste de Thormund, del gigante. Al de la leche. Ajá, me dio un poco de pena ajena. Creo que ese era el punto del chiste en sí. Este, pero de todos modos como que me quitó un poco ese sentimiento de camaradería, 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 gracias. Este... Sí, te saca un poco del momento, pero al mismo tiempo como que, así como tú estás viendo el chiste, los personajes están viendo a Thormund, ¿no? Entonces es como, como que la intención. Sí, sí, te digo, creo que esa era la intención, sin embargo, creo que aún así pudieron haber sacado ese pedacito o modificado un poquito. Hacerlo un poco más corto. Y entiendo que este Thormund, al final de cuentas, estaba tratando de flexear así de con Brienne, diciéndole, oh, sí, soy el mejor por esto y esto. Y en su lenguaje, ese tipo de presumir así de que mamó tetilla de una gigante, pues fue su manera de presumir. Es algo que se alaba entre los wildlings, supongo, entre los salvajes, pero bueno, a final de cuentas eso. Y la otra cosita que no me encantó del todo es este, como que esta... No sé cómo llamarlo, pero a final de cuentas es la reunión que tuvieron Arya y el perro y Beric, como que fue algo sé que esperaba un poco más. Creo que le debieron haber dado un poco más de tiempo al perro, aunque a final de cuentas el perro creo que sí cierra ciertos círculos confesando que a final de cuentas peleó por Arya cuando tuvo que hacerlo. De todos modos, como que me hubiera gustado un poco más, en especial porque es de esos personajes, el y Beric, que están en tanto riesgo de morir. Me hubiera gustado ver un poco más dentro de ellos, su psicología y eso de la batalla y demás. Pero pues Arya se fue a hacer cochinadas con Gendry. Sí, justo lo has dicho, como que este personaje, el perro, lo han hecho de lado en general en esta temporada porque en el episodio uno... O sea, no ha tenido escenas propias que antes sí tenía y que... O sea, en la 7, desde el primer episodio, él tiene su escena y como personaje sigue siendo desarrollado. Y aquí ya no, o sea... Ojalá, la verdad, yo espero en este caso que no lo maten porque si no... Pues no dolería tanto. Pero al mismo tiempo como que lo están dejando tan de lado que parece que sí lo quieren ya. Dale. Pero también en este episodio como que se centraron mucho en los que... Igual y se van a morir. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Otra cosa que a mí no me gustó. Pero que es como general. Siento que se me hace muy extraño el modo en que manejan lo de Jon siendo rey. Que es como de, pues me dijo Bran. Ah, no, entonces sí. O sea, es como... Como que... Yo siento que la respuesta lógica de los personajes sería, ¿y eso qué? O sea, porque los personajes no saben que Bran es el cuervo de los tres ojos ni entienden lo que es eso. Entonces, espero que Daenerys en el presente episodio le diga así como, ¿y eso qué? O sea, porque sí le dijo, ay, porque te lo dijo tu hermano y tu mejor amigo ya. Por eso sí, ¿no? Pero siento que deberían meter como alguien preguntando, ¿y qué, Bran? ¿Qué es para que nos diga eso o qué? O sea, como que pidan más pruebas que solo la opinión de un niño lisiado. Tal vez pase. Sin embargo, también tienes que considerar que mientras no saben exactamente qué es el cuervo de tres ojos, Bran ya estuvo haciendo, o sea, diciéndoles sus verdades, hay que considerar tal vez detrás de cámaras a todos ahí de lo que hizo en cierto momento, lo que pasó en cierto momento, donde él no estuvo. Cosas que nadie más sabe, cosas como que el Rey de la Noche ya pasó, que luego es confirmado por Thormund, que luego es confirmado por Ed y demás, que se están cumpliendo, sin dudar se están cumpliendo. Entonces, es así como de, tal vez no sepan exactamente el concepto del cuervo de tres ojos, pero saben que lo que dice este lisiado definitivamente algo tiene de peso. Entonces, yo creo que ahí sí hay ciertas cosas buenas. Y en especial con Daenerys, ella, cuando, incluso en la séptima temporada, cuando le llega el cuervo a este... A Jon. A Jon, dice algo de Bran y le hacen caso. Y ahí como que Daenerys está escéptica, pero se cumple lo que dice. Y luego cuando ya están en Invernalia, se vuelve a cumplir y se vuelve a cumplir. Y todo este tipo de cosas. Y luego seguramente por ahí en algún momento les tuvieron que haber contado todo lo que hizo Peter Baelish y por qué lo ejecutaron y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que sí. Sí saben más o menos lo que es Bran. Y bueno, lo de Sam creo que sí podría estar un poco más en duda porque muy poca gente lo conoce ahí realmente más que Ed y Jon. Y Gilly, obviamente. Pero aún así es como de... El acta está en la ciudadela. En cualquier momento puedes ir a checar que lo que estoy diciendo es real. Ahí obviamente hay cierto escepticismo, pero yo creo que lo de Daenerys es más negación que duda real. Sí, como que... Sí, sí, sí. En especial porque Daenerys, cuando Jon voltea, este, que justo suenan los cuernos. Se enojan. Daenerys está así como de, este, vale madre que este, este... Tiene cara así como de preocupada, enojada, este, pero no preocupada por los caminantes blancos, sino porque lo que le están diciendo. Entonces yo creo que sí es negación. Yo pensaba en esa escena, o sea, porque como que los dos se sienten. Yo pensaba que le estaba haciendo como ya empezó, pon manos a la obra el plan que ya ideamos, o sea, ve por los dragones o algo así. Pero por lo visto en la siguiente, en los trailers del 3, se van a seguir peleando. O sea, se van de ahí para seguirse peleando como lo de, a ver, ¿cómo que eres rey? Y ya hasta que Daenerys le dice, oye, ya, espérate, ya llegaron estos güeyes, ya llegaron los caminantes blancos, al ratito peleamos. Yo creo que va a ser, no, no creo que tanto se vayan a pelear, sino que va a ser así como de, este, van a ser unos segundos de, eh, qué va a pasar o lo que sea, y va a ser así, no, 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 espérate, ya están aquí, vámonos, o sea, no, no se va a resolver nada. Sí, no. Casi no se van a pelear, no sé, o sea, va a ser así como un, para recordarle a la audiencia, esto pasó, entonces, estate al pendiente, aunque no va a pasar en este capítulo nada más. Ajá, para que digas, esto está latente y no se te olvide. Exacto. Pero creo que eso, en general, creo que es lo que no me gustó, porque obviamente estamos hablando de un gran episodio, entonces, no es como que haya muchas cosas que digas, no, la neta no estuvo padre. Entonces, pues, yo creo que ya es momento de hablar de lo bueno, ¿cómo ves? Yo tengo otra cosita que no me gustó. Ah, ok, ok, a ver, dile, dile. Eh, bueno, no es tanto que a mí personalmente no me haya gustado, sino que noté que la gente se está quejando de ello, y ya analizándolo en retrospectiva, veo por qué no les gustó, y a la vez no, pero ahí te va. Todo lo de Tyrion, de que muchos dicen, es que le dijeron como 15 veces que era brillante a pesar de todo lo que hizo, este, que sí, la verdad, sus errores fueron, en especial desde la temporada 7, fueron múltiples y bastante grandes, porque a final de cuentas una cosa llevó a la otra y como dominó, este, que va de chiquito a grande, prácticamente, gracias a su plan, el rey de la noche pasó al muro. Exacto. A final de cuentas. Pero me gusta cómo los guionistas están diciendo, o sea, dentro del universo dicen, es que es culpa de Tyrion, ¿no? O sea, como que ya lo integran al... Fueron errores del personaje, no mis errores de guionista. Exacto, lo están integrando dentro de todo. Sin embargo, la gente está molesta porque precisamente Tyrion se supone que sea de los más inteligentes. Y mientras es normal que una persona tenga muchos errores, no todos tienen que ser errores, como que trae una racha muy real, ¿sabes? Y no lo han hecho como redimirse frente a estos errores. Tal vez esto pase más hacia el futuro, que tenga algún plan bastante inteligente o algo. Me hubiera gustado que a lo mejor la estrategia fueran un poco él con Jon ideando, alguna escena de Yosidando la estrategia o las tácticas, mejor dicho, de cómo defender Invernalia. Y a lo mejor esto lo redime un poco porque a final de cuentas él ideó las tácticas para defender el desembarco del rey en la batalla de Aguas Negras. Entonces sería entendible dentro del personaje y sería como una mejor manera de redimirlo a que Yorah diga, no, es que es bien inteligente. Y luego Daenerys, bueno, es que sí eres inteligente, la verdad. Y así, como que dentro de eso de que los escritores lo integraron a la historia, se ve precisamente la mano de que los escritores quisieron decir, es que la cagamos en la anterior. Entonces hay que remediarlo de alguna manera para que no nos sigan diciendo nada. Entonces como que se siente un poco eso. Y al mismo tiempo, creo que la gente exagera mucho porque dicen, es que le dijeron como cinco veces que era muy listo. En realidad solo le dijo Yorah y luego Daenerys, que era inteligente. Esta Sansa dice que era un buen hombre, nunca defiende su inteligencia. De hecho, en el anterior le dijo que... Pero tonto, ya no eres tan inteligente como pensada, mi hermano. Prácticamente, y Daenerys al principio de este capítulo, le dices, pues no eres tan inteligente, ¿eh? No, pues te lo dices así como de, ya yo creo que te voy a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces creo que, por un lado entiendo por qué la gente está detestando un poco eso, pero al mismo tiempo creo que están exagerando ese punto. Pero bueno, ya es todo lo que no me gustó. No, y también está como de cierta forma planeado, porque aquí, o sea, en este episodio vemos de cierta forma otra consecuencia de los errores de Tyrion, que fue el confiar en Celsi, que fue lo que detona lo que Daenerys le diga, ¿sabes qué? Ya la cagaste por última vez. Pero pues eso ya es planeado, o sea, eso ya es como, ok, vamos a poner que Tyrion la volvió a regar, pero ya vamos viendo cómo perdonarlo. O sea, el error de este episodio ya fue totalmente intencionado de ya nada que ver con la temporada anterior como tal. O sea, ya planeado para un, ok, vamos a hacer algo más grande con Tyrion, espero yo. Pero sí, Tyrion ahí, como que sí me falta el Tyrion temporada 2, temporada 3, que si hubiera estado bien que planeara algo, la estrategia que se hubiera más involucrado. Que de todos modos, la estrategia no nos la dicen como mucha, pero sí, al mismo tiempo como que más bien nos dicen como cuál va a ser el plan y cómo va a ser, cómo va a funcionar el siguiente episodio en cuanto a objetivos del mal, ¿no? Pero como tal tampoco nos dicen bien, bien, a ver, tu personaje va a estar aquí y tú aquí, nada más creo que nos dicen que Rian va a estar en el flanco, no sé qué, afuera y ya. En el derecho. Que le dice a Jaime, ¿no? Y que Jaime le dice, ah, pues yo también me puedo besar contigo. No, no es el derecho, es el izquierdo. Pero afuera. No me acuerdo. Tiene un batallón para ella. Sí, van a estar afuera. Ajá. Va a estar con los Arryn y con los, con fuerzas del norte. Uy, eso se te dan. Ya cuando escuches esto ya tú ya, sientes feo ya desde ahorita. Sí. Este, pero sí, y digo, al final de cuentas, todo esto de Tyrion, el problema es que no lo han llevado muy bien. Creo que Tyrion, de alguna manera, cuando se empezaron a concentrar un poco más en la, en la, en los muertos, eh, lo hicieron un poco un lado porque la política que caracterizaba, como dices, temporada 2 y 3, se hizo bastante un lado. Pero, aún así, por ejemplo, creo que un error bastante bueno que pudo haber tenido en la temporada 7 es cuando va a conquistar, este, bueno, manda a los, a los inmaculados a conquistar Casterly Rock. Ajá. Que al final de cuentas, Jaime le, le, le aplica la que le aplicó Robb Stark en la batalla, en la batalla de, de, ¿cómo, cómo se llama la batalla? Este, no me acuerdo, pero. La de Whispering Woods. Ajá, la de Whispering Woods, este, que ahí es donde lo captura gracias a dividir sus fuerzas para engañar a Tywin Lannister. Ajá, que le hice, ya aparte, ya la, o sea, sí es nuestra casa, pero tiene un valor sentimental que en la guerra no me importa, ¿no? Exacto, entonces, ese tipo de cosas, creo que ahí hubiera estado muy bien que, que Jaime, gracias a lo que aprendió, hubiera, este, le hubiera como, o sea, le hubiera jugado bien a Tyrion, y ese error de Tyrion hubiera estado bastante bien, sin embargo, ya lo que, lo que viene después de que vamos a confiar en Cersei, de que cosas así, ya es como de, están poniendo a Tyrion como un reverendo idiota, no tiene sentido, este, y no, no, o sea, no. Qué bueno, estaba pensándolo, como tal, lo del Rey de la Noche que pasó el muro, sí es en parte culpa de Tyrion, pero ahora que recuerdo, también Tyrion le dijo a Daenerys, no te lleves a tus dragones, por favor. Le dijo que no fuera, pero ya, como que él ya sabía que le preocupaba a Joncito Snow. Y aún así lo dejó ir al norte, solo. Ajá, exacto. Con seis hombres. Y por, y por una causa que es así como de, o sea, perdida a final de cuentas. Sí, es que creo que, creo que, ahí, ahí es problema, creo que, de ideas de guionistas, de cómo resolvemos que Ced si crea, pues agarremos esta, ¿no? Creo que es la más fácil, de la que más nos podemos ir. Y, y creo que todo eso desató un mar de incongruencias, y de error de personaje y todo, ¿no? Ajá, así es. Pero bueno, esperemos que Tyrion, en estos episodios tenga, que de todos modos, Tyrion desde la temporada siete, ya no, ya es como un secundario, ¿no? Un secundario de Daenerys. Que es a mí lo que no me gustó tanto de, o sea, ya no tiene su propia trama, sino que, pues es un, es como si se hubiera convertido en, en el Yorah de Daenerys, o en el Cerberistan de Daenerys. Como que, y me lo temía desde las seis, porque a pesar de que es un momento súper emotivo, en cuanto Daenerys lo nombra a mano del rey, dices, es que aquí termina la historia de Tyrion, o sea, lo que él siempre quería era ser reconocido por sus habilidades, que nunca lo reconoció Tywin, que Cersei nunca lo, lo quiso, ni nada del estilo, y que el único que lo quería era Jaime, pero pues, al final de cuentas, Jaime como que estaba en su propio, este, en sus propios problemas, en sus propias cosas, y ya cuando llega con Daenerys, y muestra que, este, su intelecto puede, eh, atraerle buenas cosas, y demás, y lo nombra a mano del rey, es así como de, ok, que, que más le queda de conflicto al personaje en sí, que no sea poner a Daenerys en el trono, que al final de cuentas es como, una extensión del problema de Daenerys, no de, de Tyrion en sí, pero sí, este, a final de cuentas, ya no tiene trama propia, y sí, eso es, eso es un problema también, entonces, pues como tal, no podríamos volver a ver a un Tyrion, tan grande como lo llegamos a ver, tal vez en los últimos capítulos, sí, porque como ya va a concernir más a su familia, con Cersei, con Jaime, y todo eso, a lo mejor ahí hay algo, algo bueno que ver de él, eso espero, antes de que, de que nos vayamos, ver como al, al viejo Tyrion, pero bueno, al final de cuentas, como que, ya, ya, dije bastante de esto, como si me molestara tantísimo, que en realidad, no me molesta tanto, no me quita el, la, no me quita el disfrute del show, para nada, así es, este, pero al final de cuentas, es algo lamentable, pero bueno, si quieres ya ir a lo bueno, que hay mucho que decir, porque lo bueno, afortunadamente es más, y mucho más, que lo malo, entonces, a ver, ¿qué te pareció? Inicio tú diciendo, este episodio para ti, ¿qué significa? ¿Qué te pareció? ¿En general? Sí, primero en general, ¿qué opinas de este episodio? ¿Cómo lo, cómo fue hecho? Y lo que para ti representa, porque creo que, es raro, pero este episodio creo que representa, algo bonito para los fans, o sea, y no, no, no de fanservice, porque fanservice sería temporada 7, igual y hasta momentitos del episodio pasado, pero este creo que, no entra tanto así, y lo logran hacer muy especial, pero a ver, dime, ¿qué opinas? Este, fíjate que a mí, me, en general, me gustó muchísimo el episodio, ha sido de los, último, de los últimos episodios, probablemente, desde la temporada 6, que me hacen sentir, como, esta emoción, por los personajes, me hacen sentir una familiaridad hacia ellos, y al mismo tiempo, mientras las cosas están siendo dulces entre ellos, la, la, la hermandad que hay, este, las relaciones nuevas que se crean, las viejas que se, que siguen floreciendo, lo que pasa con Brienne, etc., todo lo que significa, tiene como, esta sensación de, de que, realmente, conozco a los personajes, de que quiero estar con ellos, pero al mismo tiempo, es una despedida, de muchos de ellos, sabemos lo que viene después, eh, sabemos que vienen los caminantes blancos, sabemos que, la fama que tiene el show, de andar matando a nuestros favoritos, este, Rip Robstack, Rip Ned Stark, y que no lo han hecho desde hace rato, o sea, llevamos un rato, sin que tenga un momento, Game of Thrones, y, y creo que para terminar, precisamente, van a hacer algo así, si, ah, lo siento, este, pero, a final de cuentas, también, es una despedida, es un momento dulce, pero es, agridulce, porque, sabes, sabes que muchos, no los vas a volver a ver así, sabes que, muy probablemente, no va a haber otra reunión, de ese tipo, eh, que, lo que viene después, ya solo va a ser, conflicto, 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 hasta que tal vez, nos den un epílogo, así que, que ya vuelva a ver, vuelva a ver otra vez esa paz, así es, eh, como que, este, este momento, se siente, eh, precisamente, como muy, algo que aprecio mucho, es, como, como, como explicarlo, exacto, como explicas este, este sentimiento, es como el momento, en, en, el señor de los anillos, después de que ganan, la batalla de, de, de Gondor, la batalla del Pelennor, ok, cuando están, como, reuniéndose, en la versión extendida, claro, que están platicando, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, este, como que sientes que, bien bonito, que todos estos personajes, están juntos, y están, encontrándose, y ves a Faram, y enamorándose de Eowyn, y todo esto, y dices, que bonito, pero, falta, todavía, si, todavía, falta, este, esta, estas, últimas, rectas, estas rectas, finales, que, pues, se pueden llevar, todavía, muchos, entonces, como que, tiene ese factor, nostalgia, por todo lo que, lo que, te recuerdan, del pasado, tiene ese factor, dulce, de hermandad, y todo, pero, al mismo tiempo, como te digo, se siente, toda esta amenaza, que viene, en el horizonte, que, estás diciendo, ay, es que este personaje, está planeando el futuro, eso significa, que va a morir, ay, es que este personaje, le dieron, este, algo, por lo que vivir, eso significa, que va a morir, cosas así, sabes, este personaje, lo acaban de nombrar, caballero, exacto, eso significa, que va a morir, sí, sí, claro, o sea, eso, creo que se respeta, mucho, y, y aparte, creo que este es de los, episodios, precisamente, de las últimas temporadas, en el que, dejan a los personajes, ser, entre ellos, los personajes, dejan esa interacción, que igual, dices, ah, pues de una platiquita, que puedes sacar, Estás rellenando espacio, pero no, estás dejando a los personajes, que sea Game of Thrones, que, que dentro de esa platica, se pueden desarrollar, y se pueden, eh, concluir ciertas, ciertos arcos, por ejemplo, con Brienne, ¿no? que esa escena de la chimenea, es, para, concluir su, 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 su travesía, y que se haga caballero, a mano de, Jaime Lannister, que es, hay un arco de los dos, que desde la temporada 3, está ahí, ¿no? Temporada 2. Ajá, y que a final de cuentas, hay que tener en cuenta, que, que, el hecho de que concluya un arco narrativo de un personaje, no necesariamente significa que vaya a morir, como, precisamente como hablábamos de Tyrion, su arco concluyó en la 6, y sigue vivo, ha seguido vivo, solo significa que ahora, tal vez van a ser secundarios, y que van a, eh, adoptar el propósito de los personajes, que todavía tienen un arco narrativo, sea Jon, Daenerys, Cersei, todos estos que todavía van a estar jugando este juego de tronos, incluso después de, la pelea con los muertos. Exacto. Si ellos, esos son los que, esos son los que a mí me preocupan, pero por ejemplo, los, a mí me preocupan mucho los, pues no secundarios, pero, los que ya no tendrían como tal un papel, porque como dices en el juego, un Jorah, una Brienne, hasta un perro podríamos decir, que igual y no, pero, pero como tal, esos son los que más me preocupan, y que sí también van a doler, ¿no? O por ejemplo, un tío en Greyjoy, que también, como tal, si se muere, no es que afecte demasiado, pero pues si, si te duele. Ajá. Pero sí, creo que eso del episodio fue lo, lo más padre, mucha gente estaba viendo, que dice que, que es un episodio de relleno, que no pasa nada, pero, en realidad, el episodio te dice, como, mucho sobre, para, para ponerle las bases al episodio, tres, ¿no? O sea, te muestran más o menos, las defensas de Invernalia bien, te muestran la distribución, de cómo van a estar las, de las tropas, el plan, o sea, creo que es un episodio, que sí avanza, sí te enseña cosas, y aparte, mete todos los personajes, en un modo de, emotivo, de despedida, que no es relleno, es necesario. Claro, sí, también he visto, que eso dice la gente, pero, realmente no entiendo, tú, supongo que lo que quieren, es ver acción, así como la, este, lo que pasó, más allá del muro, que, solo por ser acción, no significa que sea bueno, exacto, al contrario, este siempre, ha sido, una historia, que se basa en personajes, y verlos teniendo, o estos cierres, o estas, este, rebotes, el uno con el otro, y demás, creo que es, Sí, o sea, es totalmente, la esencia del programa, bueno, de la historia, más que nada, y aparte, creo que se confunden un poco, o, con lo que fue temporada 7, y con, y con la expectativa, de una temporada 8, yo creo que, al escuchar, que va a ser la más grande, la más, con más producción, la más larga, pues esperaban ver una batalla, por episodio, lo cual, obviamente no, Juego Tronos, nunca fue así, o sea, había temporadas, que no había una batalla, en la 3, jamás hubo una batalla, creo, en la 4, hay una grande, en la 2 también, en la 5 no hay, me miento si hay una, y en la 6 también, pero, como tal, creo que no es, o sea, esperar una por episodio, y esperar a fuerzas, tener una escena de acción, por episodio, creo que no está bien, teniendo en cuenta, que aparte, que podríamos, podríamos tener una, episodio 3 y episodio 5, unas dos muy grandes, entonces, como que se me hace, mal, estar esperando, una batalla, ya en el episodio 2, cuando, pues no, sabemos que no es así, y te digo, el episodio no es lento, es, totalmente, de hecho, se me hizo muy rápido, se me pasó más rápido, que el, que el episodio 1, ajá, a mí también, pero sí, ahora vamos a hablar, cuáles fueron tus momentos, favoritos del episodio, ya, es muy bueno, es una mejora de guión, en cuanto al primero, pero, ¿cuáles fueron tus momentos, favoritos? Primeramente, pues, ay Dios, no sé, es que el orden cambia, pero uno de ellos, que más me mueve, definitivamente, es la canción, de Jenny of Old Stone, un gran momento, de la serie, de toda la serie, no del episodio, yo creo que de toda la serie, es un gran momento, no, y es que, como, la canción en sí, la letra, todo, como, me, 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 la piel, de verdad, ese, oh Dios, qué bonito momento, es que desde el momento, desde el momento en que, en que, en que, en que Tyrion dice, o sea, todo, lo que quiero llegar es, toda la escena, en especial, esa, esa trama del episodio, de la chimenea, todas las personas que están ahí, se me hizo muy bonito, muy, muy especial, como, como si estuvieras tú ahí con ellos, ¿sabes? Ahí, tomando con ellos, y escuchando el viento afuera, el fuego, pero sabiendo que viene la batería, o sea, de verdad, es una inmersión muy interesante lo que hacen ahí, de que como si tú también estuvieras esperando con ellos en la madrugada, a que en cualquier momento suene el cuerno. Exacto. Así de, fuck, estoy con ellos ahorita, y cuando Tyrion, o sea, el momento en que Tyrion, que ya ni siquiera están platicando, y Tyrion quiere reanimar como que la conversación así de, más vino, y que el Jazz Chardabu dice, ya ni ahí vino, y que todos ya están callados, ya están cansados, esperando así como, bueno, pues, en cualquier momento, ¿no? Y que Tyrion dice, bueno, pues, una canción, ¿no? O sea, ese momento que le dan aparte su tiempo, ¿no? De que cada personaje diga, no, pues yo no canto, y que en eso, o sea, digo, yo creo que desde ese momento, yo sí dije, va, seguro Podrick va a ser el que va a cantar, porque todos estos, no me imagino ninguno cantando más que a Podrick, y en eso cuando empieza a cantar, o sea, ya dije, no, espérate, o sea, fue un gran momento, creo que es el momento como que, se siente como la despedida final, pero, de toda una serie, ¿sabes? Sí, exacto, es como la despedida de la serie, precisamente, y yo lloré, mi madre estaba llorando, y nada más por la canción, porque es como decirles adiós ya, premeditadamente, y no nada más, este, por los personajes que van a, que podrían morir, sino a la serie, ya es como la última vez que los vamos a ver así, la próxima vez que los veamos en un momento como pacífico, entre comillas, va a ser el final, va a ser el final final, y probablemente no van a estar todos juntos, o sea, ni todos, porque ya, ni todos, probablemente ya varios van a estar en su problema, Sam a lo mejor ya está en la ciudadela, este, si Jon o Dainese sobreviven, no sé, tal vez haya un niño, haya, eh, alguna, eh, muerte, tal vez ninguno de los dos sobreviven, eh, todo esto, que cada quien va a estar como de, eh, estos, esta persona siguió con su vida de esta manera, esta persona siguió con su vida de esta manera, y pues, las cosas van a seguir, cuando ya terminó la trama principal, este es el único momento donde vamos a ver a todos juntos conviviendo de esta manera. Exacto, y es como místico, o sea, o sea, no es que sea un momento, es un momento muy bueno, pero como, como, como fan, y como seguidor de la serie, es de esos pocos momentos que, que se logra eso, ¿sabes? o sea, que, que, que se sienta como tan mágico, y tan bien hecho, o sea, que no esté forzado ni nada, porque bien pudieron hacer una despedida forzada. Eso es lo que dijo ella. Y que se sintiera mal. Sí, perdón, sigue. Estoy expresándome. Pero no fue forzada, fue, fue bonita, fue totalmente integrada al, a lo que eran los personajes, y aparte todo acaba donde inició, que es como lo más padre, O sea, te das cuenta en ese momento, a dónde llegaste después de tantos años. O sea, de cuando viste el primer episodio, así de, ah, esta serie, a ver, se ve interesante, el piloto, ay, mira, se cayó Bran, y de repente estás, cinco, cuatro años después, viendo este episodio, en las mismas paredes de Invernalia, con esos personajes, años después, evolucionados, y que jamás te imaginaste verlos ahí juntos, peleando por, la vida. Precisamente por eso, el, el video ya tal cual, de la canción de, de con Florence and, Florence and the Machine, abarca toda la serie, o sea. Exacto, o sea, son imágenes de toda la serie. Ajá, todo lo que fue pasando, no nada más de esta temporada. Oh, Dios mío, qué hermosa canción, la escucho diario, varias veces. Me gustó mucho la de, pero me gustaría una versión de Poder y Cacapela, así, solita. A mí también. Pero también la de Florence and the Machine, es muy buena. No, es que yo, yo veo el montaje, y de verdad, aparte, hasta detallitos, por ejemplo, cuando ya están en los exteriores, que está Greyworm y Missandei, que se escucha así, como que con eco, los, los gritos de los soldados marchando, y con la canción, o sea, eso te da, y luego los caballos con Yora, o sea, ya vi el montaje muchas veces, muchas más veces de las que uno debería admitir, y me sigue emocionando, todavía después de ver el episodio, en la noche que estaba editando, para el video, el análisis, volví a ver el análisis, y me volví a llorar, así de fuck, o sea, me da mucho sentimiento ese, ese momento. Sí. Otro. sí, es. Sí, sí. A ver, dale, dale. Otro momento muy bueno es, a ver si este también te emocionó, como a mí me emocionó, no sé por qué, creo que, tanto la actuación, como la escena, como lo que significa, es muy bueno, cuando llega Theon. Ah, lo sabía, sí. Sí, sí, me encanta, y es que, mira, puedo leer rápido algo que encontré en Facebook, que de hecho necesitaría este, obviamente quiero dar como todos los créditos correspondientes, porque la verdad es que no, no puedo pretender que yo lo dije, yo lo escribí. Obviamente traté de decir algo similar en mi, en mi video, pero creo que esto es bastante, ¿cómo decirlo? Elocuente. A ver, leelo. Por así decirlo. Pero con emoción. Con emoción. Este, que es un post de Cindy Santos Ramallo en Facebook, que dice, hablando de Game of Thrones, Sans Stark y Theon Greyjoy han sido, a lo largo de las ocho temporadas, dos de las mejores actuaciones y personajes que God nos regaló. Esto, esto, claro, puede ser totalmente subjetivo, pero, el emotivo encuentro entre Sansa y Theon, cierra un arco histórico de ocho temporadas, sobre el perdón, la madurez, la resiliencia y el amor. Este abrazo, no solo es el reencuentro de dos personajes, que más han sufrido en toda la serie, gran parte de ese sufrimiento, a manos del mismo captor, sino que es una muestra contundente, de que el verdadero liderazgo, proviene del perdón y no de la venganza. Cuando Daenerys Targaryen mira esta escena, lo hace con cara de confusión. Ella no sabe que Theon y Sansa se conocen. Tampoco comprende bien, por qué Theon le pide a Sansa, y no a ella, la supuesta reina, permiso para regresar y pelear por el norte. Para el espectador, sin embargo, ese abrazo es una muestra más del contraste entre Daenerys, quien no tiene compasión por los que se niegan a arrodillarse entre ella, recuerda en ese momento, antes le retiraba la mano a Sansa, que le advertía que los norteños no tienen intención de hacerlo, o sea, arrodillarse ante ella, cuando ella es oficialmente reina, y el reinado de Sansa, quien perdona los crímenes pasados de Theon Greyjoy, y le concede su último deseo, pelear por su verdadero hogar. Theon Greyjoy y Sansa, comparten además, un crecimiento personal similar, ambos son herederos de sus casas que persiguen, al inicio de la historia, las expectativas sociales que les fueron impuestas, y con las que los educaron, ingenuos, ambiciosos e inmaduros, cometieron errores por creer en el rol social que se les fue impuesto, ambos son también ejemplos de lo que significa ser víctima del abuso extremo, y de lo mucho que cuesta recuperarse a uno mismo cuando a tu abusador te ha destrozado. En ese abrazo, que Daenerys no comprende, llega el perdón que sólo puede dar y recibir a alguien que se ha transformado por el dolor y el amor, el amor que va más allá de lo romántico, que Sansa también advierte que puede ser manipulador, sino un amor puro y honesto de dos personas que en un abrazo no se perdonan mutuamente, eso ya ocurrió en temporadas anteriores, sino que se perdonan a sí mismas. Fin del quote. Me hizo sentir a través cosas. ¿Verdad? Está buenísimo ese post, y es una observación muy buena, y creo que por eso, yo creo que es el momento más emotivo después de lo de la canción y el nombramiento de Brienne, para mí fue mi segundo momento más emotivo, sin duda. Ahí fue en el episodio donde empecé a llorar, dije, esto ya se está descontrolando. Primero, fue un sorprendente, como que llega Theon y es como, ah, mira, llegó Theon, pero yo no me esperaba en segundos, cómo la expresión de Sansa y cómo se empieza a llorar, a llenar los ojos de lágrimas, y que Theon le diga, o sea, ese diálogo, si Lady Sansa me lo permite, me gustaría pelear por Winterfell, y por la casa Stark, o sea, ese diálogo, y que ella ni no le diga a nadie, que simplemente vaya y lo abrace, o sea, ahí fue cuando, ahí, se me salieron las lágrimas, se fue un movimiento muy bonito, muy, muy bonito. Totalmente, pero exactamente, o sea, el chiste también de toda esta escena, es que está muy bien hecha, porque, es todo lo de leer entre líneas, todo lo del pasado de los dos, todo lo del contraste, contraste entre Sansa, Daenerys y Theon, que esta Daenerys, a final de cuentas, terminó quemando dos personas, que, solo por no arrodillarse, ajá, por no arrodillarse ante ella, en vez de, este, tomarlos como prisioneros, o algo del estilo, cuando aquí los está, que están perdonando, a una persona, que les hizo males, bastante grandes, a final de cuentas, pero que sufrió por ello, que, este, pasó por todo eso, como que todo esto de leer entre líneas, es precisamente porque este episodio, está como tan bien hecho, a pesar de que muchos digan que es relleno, este, y que pudieron hacerlo más ágil, lo que sea, yo veo perfectamente bien, que sin tener que decirnos nada, con diálogo, nos hayan mostrado este tipo de cosas, que son multifacéticas, que tienen varias capas, y entre más lo ves, más te das cuenta, de este tipo de cosas, entonces yo, yo estoy feliz con el episodio. Claro, o sea, eso fue el episodio precisamente, que la gente, agarrara todo el contexto, de todo lo que ha visto, y aquí entrar en acción, con ese tipo de escenas, o sea, igual, obviamente si alguien ve esta escena, sin tener contexto, no le provocaría sentimiento alguno, pero, o sea, estamos hablando de un episodio 2, de una temporada 8, en el que ya viste todo, todo un universo desarrollarse, durante tantos años, o durante 8 temporadas, y esas escenas no necesitas hablarlas, con verlas, ya sientes todo un proceso emocional, tanto en los personajes, como en ti mismo, y sí, sí fue un gran momento ese, esperemos que Theon, bueno, no, ya no la veo vivo, pero bueno, Theon fue un gran personaje, en la serie, siempre ha sido de mis, tramas favoritas, en los libros también, creo que Theon es, desde el momento en que fue pensado, era un gran personaje, una gran tragedia de personaje, y fíjate, ¿sabes qué? fíjate que yo creo, yo sí lo veo vivo, porque creo que, si quieren dar este, este como final agridulce, la mayoría de los personajes, que para mí tienen que sobrevivir, son estos personajes dañados, de los más dañados, los que más han sufrido, exacto, personajes como Jaime, que al final de cuentas, toda su vida va a estar tratando de, redimir su pasado, como Theon, que también toda su vida, va a estar tratando de redimir su pasado, y que va a tener cicatrices, tanto en el alma, como ahora sí que físicas, que le van a recordar, todo lo que pasó, Sansa que también, nunca va a poder, yo creo que confiar, del todo, por ejemplo, en una pareja, o algo del estilo, por cómo ve de, de cínicamente, ya los romances, y eso que también se vio, cuando le dice esto a, a Daenerys, entonces, yo creo que este tipo de personajes, son de los que más van a vivir, y los personajes que, más, como que, más propósito hayan tenido, y más felices puedan llegar a ser, son precisamente los que van a, llegar a morir, Daenerys, Jon, Cersei, este, incluso este, Bran, por ejemplo, y cosas del estilo, creo que esos son los que sí se van a, ir. Sí, creo que, es un buen punto, y, y quedaría muy bien, creo que Arya, también sería un personaje, que podría quedar vivo, por todo lo que vivió, y por lo que es, no, no me la imagino, siendo feliz, en ningún momento. De hecho, nada más, y si muere, Gendry todavía más, eh. Sí, ¿qué digo? Es que sí, porque sería como un, ajá, me reencontré con esta persona, que creí, jamás volvería a ver, en mi mundo crudo, y que, el mundo me dijo, sí, mira, sí se puede tener felicidad, pero tampoco, porque te lo maté, o sea, sería como, el mundo de verdad es lo que siempre pensé, o sea, nunca voy a ser feliz. ¿Has escuchado la teoría de que en los libros, lo que creen que va a ser el final, es que, Arya va como, tal vez a morir, pero va, en sus últimos momentos, va a guardear a Nymeria, y ahí se va a quedar, y va a ser como, va a ser como su final agridulce, porque, va a ser libre, para hacer lo que quiera, pero al final de cuentas, los huargos que, mueren, y se quedan en el cuerpo de un animal, su mente, y sus recuerdos, se van como, diluyendo, y se terminan haciendo nada más animales. Ah, o sea, creen que ese sea el final de Arya. Ajá. Supongo que moriría en el norte, entonces también. Ajá, probablemente, en los libros, sería muy interesante ver eso, aquí ya no creo que salga Nymeria, ni nada del estilo. No, si llegas, bueno, yo ya no quiero que salga, pero, es que hubiera funcionado, si, si se le diera como la, o sea, si no hubieran olvidado a los lobos, ¿sabes? Si nunca los hubieran olvidado, como lo hicieron en la serie. Sí, de hecho. Pero ahora no lo veo. ¿Qué más te gustó? Porque momentos hay muchos. Tenía uno ya en la mente, para decirlo. Lo de Arya con Gendry, pues, creo que fue bueno, tampoco fue como, o sea, es impactante, pero al mismo tiempo, como, yo, yo al menos, ya lo veía venir. A mí me dio un poco igual, yo sabía que iban a, a terminar, este, pues, ahí echando pata, despeinando a la cotorra, ya sabes, todos esos eufemismos, pero, al final de cuentas, creo que fue un poco gratuito, como que verlos tanto tiempo, porque, a mí me, me interesó mucho más, en el sentido de que, por ejemplo, cuando este Gendry le dice, soy el bastardo de Robert Baratheon, y así como, what, what, perdón, ¿qué? eso como que se me hace más interesante, que ya en sí, verlos ahí, encuerándose, y quién sabe cuánto, creo que eso ya fue un poco más gratuito, digo, bien la escena, pudo haber sido cortada en él, quiero saber qué se siente antes de morirme, ¿no? Y ya, el beso y corta, exacto, le entiendes, y ya, después los muestras en la cama, y ya, ah, claro, pues sí, jugar a las luchas, así mero, pero, creo que lo de, después de ese beso, ya como que empezó, a ser un poco más, eh, fanservice, así gratuito, para los que querían, ver a Missy William, emparejar a, por un lado eso, y los que estaban shippeando a, este, Gendriaria, o, ¿cómo era? Gendria, Gendria, no sé, sí, esa madre, para los que los estaban shippeando, pero nada más, ese por ejemplo, creo que, me da igual, porque no me rompe la historia, ni nada, sin embargo, creo que pudieron haber puesto algo como, por ejemplo, a John reencontrándose con Ghost, en vez de a la, la side booth de esta área, exacto, que si sale Ghost, no en un plano, estaba viendo así atrás, sin ningún, ya es, ya es parte de la utilería, ya no es nada, que falta de respeto, aparte, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo, en qué momento Ghost, o sea, ni siquiera sé cómo harían un reencuentro, porque, o sea, en qué momento lo pierdes, ya, en la temporada 6, todavía sale, y en el primer episodio, y en el 2, y ya, a partir de ahí, ya nunca volvimos a saber de él, en la temporada 7, este, se supone, mira, yo, yo no hubiera tenido problema, con que por ejemplo, nos hubieran dicho que, este, es, es el que tenía Ghost ahorita, porque, John se sale de la guardia de la noche, y dice, voy a ir a retomar Winterfell, no quiero que, este, Ghost sea parte de eso, ¿no? A lo mejor, alguna cosa así, o que se queda a cuidarlos ustedes, o se quiere quedar el perro, porque se quiere quedar solito, y ya, este, alguna cosa del estilo, y que luego, Ed, llegue junto con, este, Tormund, y así, y la guardia de la noche restante, llega Ghost, y lo saluda, como lo saluda en la temporada, creo que es la 4, cuando, lo pierde, después de un tiempo, y retoman, este, ahí, el, este, la, la, chocita, de Craster, que llega Ghost, y lo saluda, un, un reencuentro así, no, no veo por qué, por qué, yo, yo prefiero eso, que la sideboob de Maisie Williams, de verdad, yo también, y, y es que, no, no veo el por qué no meterlo, y, y si lo matan, o sea, ya ni siquiera veo el propósito de matarlo, porque yo creo que, al no meterlo antes, o no, ni siquiera meterlo, en esta temporada, no generaría tanto dolor, al verlo morir, o sea, sería como de, ay, Ghost, es cierto, su lobo, pero no, no verdadero dolor, de que si lo hubieras visto en este episodio, por ejemplo, acariciando a Yon, o algo así, ya ni siquiera veo el propósito, de que lo maten, es que, es que, ¿sabes por qué, por qué, si lo van a matar, o sea, estoy casi seguro de ello, y no quiero que lo hagan, pero, es, y esto lamentablemente, ha sido así con Summer, fue así con Shaggy Dog, y demás, lobos huargos, que, creo que a final de cuentas, matar un animal en pantalla, para mucha gente, es casi imperdonable, entonces, creo que es, lo que sería como, el gore para una película de terror, que muchas veces es gratuito, y nada más es por causar como esta, impresión momentánea, o algo así, pero que realmente no es nada que, tenga sustancia o esencia por sí solo, lo van a matar para que digas, ay no, qué feo, pero en el momento, porque a final de cuentas, es un animal, porque mucha gente, este, quiere a los lobos huargos, a pesar de que no salen, y cosas así, y lo van a hacer de esa manera barata, como lo hicieron con Summer, que por cierto, esa muerte todavía como me sigue, enojando, me, me rompe las bolas, de una manera enorme, porque literal, ni siquiera es como que, le hayan dado un momento, de protagonismo, como de, voy a matar a, a diez, este, ajá, diez whites, y a espectros, y todo eso, mientras los demás se van, no, es literalmente, salta hacia los whites, y antes de que caiga el pobre perro, ya está muerto, exacto, ni siquiera es como que, le hayan dado tiempo, de realmente, hacer algo sustancial, exacto, ni siquiera es como que, le haya dado tiempo a Bran, de poder huir, nada más son, 0.3 segundos, o sea, con que lo hubieran cambiado, en vez de ser unos whites, hubiera sido un white walker grandote, y que estuviera, o sea, que, que hubiera estado más en peligro Bran, y que si hubiera servido su muerte, de no, yo me lanzo a este, y lo mato, digo, bueno, le muerdo el brazo y me matan, ¿no? pero, pero te gané tiempo, pero ni eso, no, pero ¿sabes qué muerte es buena? La de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, el logo de Rob. Sí, sí, esa es muy buena, pero porque la siguieron, paso a paso, esa tiene completamente, eh, sentido, y, y, es la que más duele, porque, está como completamente integrada, ¿no? Dentro de la escena, y la secuencia de la muerte de Rob, o sea, como que es esta metafórica, que ese güey se muera. Ajá, que ese güey se muera, y que el lobo esté encerrado, en vez de traerlo, todo como que, igual esa escena te da a leer entre líneas, y otra curiosidad de los libros, dicen, para que te dé más tristeza, que Rob Stark murió dos veces, porque todos los Stark son wargos, ¿te acuerdas? Este, entonces, eh, dicen que cuando muere Rob, en, dentro del salón de los Frey, este, warguea en Grey Wind, y luego llegan los Frey, a matarlo, pero que, precisamente, y cuando ve, ve a Arya por debajo, y todo, es así como, Dios mío, mi corazón. Ah, era, duele más. Ahora, justo, me gustó, pensé en el plano, en el que Grey Wind ya está acostado, viendo a Arya, y que chilla por última vez, y que ya cierra el ojito. Ah, Dios. Es que esa sí, fue una muerte, de todos, es una muerte, cabrona esa. Yo todavía veo la boda roja, y es así como, no, no, quiero cambiar algo, que no pase, por favor. Sí, pero aparte es tan dolorosa, porque es, no se, o sea, queda perfectamente, dentro de la historia, o sea, es injusta, pero al mismo tiempo, la ves, y dices, es que se veía venir, y todo lo que hicieron los personajes, llevó a esto, y está bien. sí, y es tan, es ganada. Por eso es dolorosa, o sea, por eso es como de, no es injusta, ni es tan, o sea, sí es cruel, pero, pero está bien, así tenía que pasar. Pero bueno, pasando de Ghost, que probablemente, como dices, va a ser un prop, que van a matar, en el próximo capítulo, ¿qué más? Para ya ir cerrando, porque si no, vamos a estar aquí todo el día, platicando del mal día del capítulo. Pues creo que del episodio, ya dijimos todo, o sea, ya dijimos ese aire de misticismo que tiene, que ya te hace sentir a Game of Thrones, como una de las series, más importantes, ¿no? O sea, no solo porque la ve mucha gente, y porque de verdad es muy buena, sino que ya la ves como, ese episodio que en 2020, en 29 van a decir, ah, como en el episodio 2, de la temporada 8, en el que se sintió, ese misticismo de toda la serie, ¿no? Exacto. O sea, sí, sí, sí. Ya lo ves como un episodio, de esos importantes, que van a pasar a la historia, como algo cañón, y que ni siquiera es la batalla. Como, como nosotros ahorita, por ejemplo, a lo mejor muchas veces, vemos de regreso, a la batalla del Señor de los Anillos, ¿no? Exacto. De cuando pasó tal cosa. Sí, probablemente así va a ser, este episodio, y probablemente la batalla de Winterfell, al menos, van a ser, este, a cosas a lo que, a lo que ver hacia atrás. Exacto. O sea, cosas que regresas a, ¿no? O sea, como lo logró la batalla de los Bastardos, que de vez en cuando la vuelves a ver, porque es buena. O como lo logró el, la secuencia de, de Winds of Winter, los primeros 10 minutos, 20 minutos. Ajá. O como lo es la boda roja. Yo creo que es mejor ejemplo, como lo es la boda roja. Creo que la batalla de Winterfell va a llegar a esos puntos de, wow. Sí. O simplemente, o sea, te digo, ah, pues la batalla de Winterfell en Game of Thrones, como uno de los momentos más grandes que se han hecho, ¿no? Espero, al menos yo. Pues sí, 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 yo creo que sí va a ser así. Al menos este episodio, al menos, a mí, sí se queda en, en mi corazón como uno de los más emotivos de toda la serie. Exacto. Y sí, y manteniendo la esencia de Game of Thrones, porque precisamente tú piensas en Juego de Tronos y no piensas en, en, en nada emotivo, piensas en crudeza, en, en, en nada emocional, ¿no? Como tal. Exacto. Y aquí lo lograron, digamos que pudieron ser un poquito románticos, y, y queda bien. Exacto. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ya para finalizar, eh, igual y no entrar tanto, ¿qué esperas así, eh, tus efectivas generales, principales, las más importantes, sobre el siguiente episodio? Eh, pues, necesito que sea un capítulo que realmente dé lo que están prometiendo de que va a ser la secuencia de batalla más larga de la historia, porque, eh, si de repente... Pero si es de la historia de la historia o de la historia de la televisión. De la historia. Es que... La más larga antes era Hems Deep, creo. ¿Neta? La va a destronar, sí. A mí se me hace, es que se me hace, por ejemplo, esas declaraciones me dan miedo, como de que, no sé, me la están poniendo muy alta. Ya. No, y dicen que es la más larga, no necesariamente la más grande, porque mucha gente como que confunde las dos y cree que va a haber, este, un ejército de 60 mil caballos de Rohan llegando al amanecer del quinto día. Sí, Y pues no, o sea, no, no va a haber tanta, probablemente tantas personas. Eh, van a aprovechar el hecho de que es durante la noche para que los efectos... Como que ahí hicieron trampa visual, ¿no? Ajá, para, o sea, si ponen un momento donde Grey Worm está peleando con, eh, algunos muertos, que no tenga que verse hasta el fondo donde está el bosque, que todos están peleando y que vienen más muertos, que puedan salir de la oscuridad y cosas del estilo. Exacto. Este, pero, si va a ser de las batallas más largas, al parecer, si no es, si no es que la más larga, si es lo que prometen. Y al final de cuentas, independientemente de lo largo que sea, tiene que ser sumamente emocional. También prometieron que durante la batalla iban como a experimentar con varios, géneros. Y al parecer van a estar como, eh, por ejemplo... Ya me acordé que es cierto, era un artículo, ¿no? Creo que sacó, no sé quién lo sacó, pero era un artículo, ya me acuerdo. Pero dilo, dilo. Exacto, que por ejemplo van a estar a lo mejor el perro Ibeik y Aria adentro del castillo, y va a ser como este género acá, tipo terror de, este, lo que puede estar a la vuelta de la esquina, y estás huyendo de algo que no puedes ver muy bien y demás. El género de acción que va a estar, este, aquí en los campos afuera, mientras pelean con los dragones y demás. Obviamente el drama que va a haber, este, tal vez en las criptas también haya algo de suspenso, cosas del estilo. Eh, simplemente espero que sea muy emocionante, porque al final de cuentas, hay una verdad aquí, y es que los primeros dos capítulos han estado construyendo lo que va para este tercero. Entonces, eh, espero que sea muy bueno, porque si no, en cierto sentido, obviamente el capítulo dos, te digo que siempre va a estar cerca de mi corazón, pero en cierto sentido ya más, eh, más grande en cuanto al plot general y en cuanto a la serie, habrían como que medio desperdiciado estos dos episodios. Sí, claro. No, yo, el tres yo lo espero, eh, yo lo espero que, yo espero que sea de esos que te drenan. O sea, como un, que agarren como lo que te hizo sentir la batalla de los bastardos y lo que te hizo sentir Hardhome, y la boda roja, y lo mezcla, o sea, las tres emociones. Sí, sí, sí. El miedo, la expectativa de una batalla, y el disfrute de ver una batalla, y la desesperación de ver a tus personajes que se están muriendo. O sea, esas tres emociones, yo creo que, ¿qué digo? no creo que sea difícil que lo hagan, y como van, no creo que no lo hagan, o que no lo logren, más bien. Creo que va a ser un gran episodio, eh, y, y como te digo, como lo han planteado, como la estructura, creo que ya está muy, muy bien definida, de que Bran va a estar en el bosque de los, o sea, lo de los bosques de los dioses, y, que ahí van a querer a traer al rey de la noche, yo creo que da para que ya fluya, ya con una estructura bien definida, de esto va a pasar, y el progreso, el objetivo es este, evítenlo. Sí. Que es como simple, pero dentro de esa simpleza, es donde se va a desatar todo lo, digo, estamos, cuántos personajes, y cuántas tramas vamos a tener, ¿no? en la batalla. Exacto. Sí, pues, esperemos que, que lo hagan bien, yo creo que lo van a hacer bien, este, y pues, a ver qué pasa, estamos listos para llorar, el domingo. Y el viernes, y hoy también en la noche, y viernes, o sea, va a ser un fin de semana, drenante para nosotros. Sí, yo creo que sí vamos a terminar, parece estupidez decirlo, pero sí vamos a terminar bien cansados, ¿eh? Sí, o sea, ya el lunes, va a ser como un, oh, denme, un respiro. Depresión absoluta, casi. Sí, porque, o sea, dos universos se te van a venir abajo, y, y, va a estar muy triste. Muy, muy triste. Sí, pero bueno, por el momento así está. Pues sí, yo creo que esto ha sido el debate del episodio 2, obviamente, esperen la próxima semana, yo creo que el debate más esperado va a ser del episodio 3, porque va a haber muchísimas cosas que comentar, espero, sobre todo, o sea, va a ser un, va a ser una buena plática de, emocionalmente, qué nos hizo sentir, y técnicamente, cómo vimos el episodio, ¿no? Así es. Creo que va a ser lo más, el más, más chido, el episodio 3, que va a estar en el canal de Michael, mi coffee time, ese, para que lo vayan a ver, y lo estén esperando, después del episodio 3. Y pues bueno gente, esto fue la plática del episodio 2, llegó un poco tarde, pero pues, llegó, llegó, pero bueno, espero que les haya gustado, espero que la hayan visto hasta el final, y pues, nos vemos en el siguiente video. Balardo Harris.